Dale con suerte dale. A tu 80. A tu 80 no pare. Ah le echaste menos agua. Le echaste menos agua. No se este yendo el aire por un lado. No se este yendo el aire vamos. A tu echa, a tu echa y tranquilo. Mira Arturito como se va para allá. No te vayas tanto para allá. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Mira tu teléfono moal.